¿Están todos listos? ¡Aquí arrancamos! Lleva todo para ti, ya por favor, que se escuchen las parras, jóvenes. Lleva todo para saber que no estás, como sabes mi mamá, y te quiero estar. Y ya, 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 no puedo sentirme en ti, pero es más que ver que ya no me quieres por mí. Mira, cómo estoy corriendo, me quemo por dentro. Lleva todo para ti, ya, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!